Buenos días amigos, pues ya estos morenistas ya se sienten que están en la cima del mundo, se sienten ya con una corona y 10 estrellas. Veamos cómo ya se sienten los dueños de México, ya se sienten los dueños del oro y la plata, ya se sienten amigos los veros, los machines en México. Veamos cómo este Macedonio amenazó ya en meter a la cárcel a los senadores de oposición. De otros gobiernos y de una vez búsquense sus mejores abogados para que los defiendan. Gracias. Así será, así será de aquí en adelante amigos, no tengan la menor duda, ya estamos en una tiranía. Esto es lo que nos espera de hoy en adelante, la tiranía, como nunca antes vista en ningún país del mundo y los seguidores de este obradorato tampoco estarán a salvo. Si tú crees amigo que eres seguidor de Obrador y seguidor de Morena y todo esto, ¿tú piensas que estás a salvo de esta tiranía? Pues no, te tengo noticias, no estás a salvo de esta tiranía. Nadie en México, no hay una persona que esté a salvo de esta tiranía, incluyendo a este Macedonio, incluyendo a los senadores de Morena, incluyendo a todos amigos. El único, la única voz cantante aquí es la del Manacuspano, que está allá en una cueva en Tabasco o en Chiapas, por allá en Palenque o donde esté, pero él es el que da el sí o el no. Él es el que levanta el dedito hacia arriba si vives o es el que baja el dedito hacia abajo si mueres. Ya no estamos, amigos, estamos en peligro. Esta es la tiranía, la tiranía de un dictador. Simplemente con que no le guste al tirano, lo que dices, eso será suficiente para llevarte a juicio y meterte en una mazmorra. Así de fácil va a ser de aquí en adelante porque ellos tienen todo el poder. Tienen todo el poder y ya blindaron al Poder Ejecutivo para hacer las leyes que ellos quieran. Y el Poder Judicial ya está bajo sus pies, ya no hay nada que hacer, amigos. Esto es lo que vamos a esperar de hoy en adelante en México. Juicios y más juicios a los que no están de acuerdo con el manacuspano. Y si no lo logra en el primer juicio porque la ley no se los permite, pues simplemente cambiarán la ley. Bienvenidos a la dictadura, bienvenidos al país de un solo hombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!